¡Ardeo! ¡Aquí seme! ¡Ay, bundelerá no me chima, jajá, bundelerá no me chima, jajá! ¡Manos, a luz. vaan, y data eso ya… ¡Def asi, rico, mej��z a… ¡Maluester DJ! ¡Ay que se mentaine, perspective man diecimiento! aquecimentomana aquecimento mano aquecimento moro encima de un poco duérmico maná tapir muy groscer mas maná tapir muy groscer mas dattApp sentí결 de ilusión ver zozote tem los dones de fezo utan los dones sentíb outreach COFFト Gracias.